Desde que inicia la sede vacante, los jefes de departamentos del Vaticano pierden automáticamente sus responsabilidades hasta que les confirme el nuevo Papa. El cardenal camarlengo Tarcisio Bertone se hará cargo de las cuestiones improrrogables como la organización del cónclave. Él mismo sellará los apartamentos papales para que nadie entre hasta la llegada del nuevo sucesor de San Pedro. En el Vaticano no habrá ningún evento particular excepto la clausura de los apartamentos papales y del ascensor que lleva el apartamento. Será algunos minutos después de las ocho. Mañana viernes 1 de marzo los cardenales recibirán una carta oficial del cardenal decano Ángelo Sodano en la que les comunicará oficialmente la renuncia de Benedicto XVI y les solicitará que vengan a Roma lo antes posible para elegir un nuevo Papa. Gracias. 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 Gracias.